Buenas, buenas, bienvenidos nuevamente a este hermoso canal llamado Bajoneando por Ae. Estamos en julio y continuamos con este plan de ponernos al día con dos videos por semana. Si hay alguien que quedó rezagado dentro del comité bajonero es el sector del comité vegano bajonero. Y si, volvió el cartel, estaba ahí tirado en la cocina, está más muerto que vivo. Como dije, hace rato que no subo un video dedicado a los veganos y veganas que están suscritos en este canal. Prometí este año y el año pasado un video por mes que sea vegano, ya nos vamos a poner al día. Se los prometo, esta vez no les fallo. Hoy retomamos ese ala del comité bajonero olvidada. Hoy voy a ir a bajonear a un lugar que dentro de su nombre ya tiene la palabra vegano. Y si no me equivoco está en el barrio de Belgrano R. No sé bien cómo es la diferencia, Belgrano R, Belgrano C, la estación, bla. Hoy vamos a ir a Gordo Vegano, que me lo pasaron muchísimo, muchísimo, por todos lados. Rami anda gordo. Es como que los veganos son muy fanáticos de este lugar. Restaurante Vegetarero Vegano. Productos sin sufrimiento animal, impulsando la re-evolución. Echeverría 3079. Esto me gustó mucho. Horarios de 9 a 23.30. Me encantan. Todo el día abierto a la cocina. Espero llegar y que me digan, sí, podemos hacer este sándwich de milanesa, estos tacos. Porque también tienen como, tengo entendido, por lo que veo, por los comentarios, que su especialidad es la cafetería. Las tortas, la cosita de merienda. También me dijeron que se almuerza muy rico. Así que yo voy a ir ya mismo, porque son, estoy viendo el reloj y el reloj lo tengo que configurar. Todo para tirar facha nomás. Me preguntan siempre por este reloj. ¿Por qué no me preguntan por el merch del Comité Bajonero? Mirá, ¿eh? ¿Querés de esta remera? Entrá en la cuenta ahí a la página de Turcas. Y está el Tokio. Ahí están los precios de todo. Remera, buzo y medias. Me preguntan siempre por el reloj Casio Dorado. Me dicen, Rami, ¿cómo en cuanto? Google, van a Mercado Libre y ponen reloj Casio y creo que es el primero que te aparece. Mejor vayan a la página de Turcas y llévense un buen merch del Comité Bajonero. ¿Qué hora es? Las 2 y 20. Yo entre que llego allá se hacen las 3. Bueno, me apuro. Para variar, salgo apurado. No tengo nada arreglado, Dios. A ver, la mochila. La mochila. El trípode. Ah, miren mi nuevo trípode. Este no lo ven porque bueno, no sale. Hermoso. Ahora sí, vámonos. Primero que nada estoy muy contento porque este va a ser uno de esos bajoneando que se ve hermoso. ¿Por qué sucede esto? Porque estoy en una cafetería, no sé si le dicen cafetería, restaurante, como carajo sea que le digan. ¿Qué te adjudicas? Un lugar que se ha preocupado mucho por la estética, además de por lo que es los platos. No tengo idea de los precios porque cuando llegué a la caja le dije, ¿puedo grabar? Ah, sí, vos sos ramita. Bueno, me invitaron. Disculpá. ¿Qué precio está en la milanesa y en las empanadas? Están 7.90 y vos te pediste el especial, 1.150. Gracias. Ah, están los precios porque si no después, ¿viste? Es más, voy a arrancar algo en este video. Esta es la carta. Está apareciéndola en pantalla. Capturen. Listo. Hermoso, ¿qué mejor? Correspondería que arranque por las empanadas como una entrada. Empanadas fritas. Esto ya me cae muy bien. Cuando llegué, pregunté, ¿esto es vegetariano o vegano? 100% vegano. No es que bueno, hay quesito. No. Y hay algo muy gracioso. Y es que el sándwich de milanesa tiene huevo, pero es un huevo a base de tofu. Y se llama huevofu. Me parece que es una palabra bastante graciosa. Por dentro me estoy riendo, ¿eh? Pero tengo que comer, estoy salivando de más. Estoy seco. Qué locura la masa. Esto está increíble. Y como pueden observar, seitan, morrón, cebolla, juguito. Muy rica. A pesar de que me pasa algo que le pasa también al doctor, que lo dice en su canción, por mi estilo de vida me dice insorprendible. Si no me equivoco decía así. Eso es lo que me pasa, ¿no? Que todo el tiempo estoy comiendo, ¿no? Es que sí. Es increíble. Esto, el nivel que ha alcanzado la cocina a base de plantas es increíble. Miren que trato de ponerme en el lugar de las personas que están enojadas con comer. De acá en adelante a veces me falla el micrófono. Creo, por falta de batería. Mi voz será reemplazada cuando amerite con loquendo. Miren que trato de ponerme en el lugar de las personas que están enojadas con comer. Rarísimo, ¿eh? La verdad. Entiendo que no lo elijas. Entiendo que tal vez te sientas zarpado por el mensaje de algunos vegetarianos o veganos que te dicen, che, te estás comiendo un animal muerto. Pero estar en contra de que exista esta opción, raro. Como cuando dicen, ¿por qué le ponen no? Ahora vamos a hablar de eso. Pará que primero un poquito de limón. Esto simularía hacer una empanada de carne cortada a cuchillo. La carne no que queda acá es seitan. Esa gente que se enoja y dice, ¿por qué le ponen nombre de algo que tiene carne? Lo que buscan las personas que cocinan a base de plantas poniendo en el nombre de algo que no pollo o como sea, es para esa gente que ha dejado de comerlo. Extraña ese sabor. Extraña comer parecido y lo puede comer. No es muy difícil. Así de sencillo. Tengo que sacar una foto de cerca de esto. Perfectas las empanadas. Mal. Uy, qué rico. Limpieron el paladar con un poquito de jugo de maracuyá, frutilla, naranja y menta. Ah, qué fresco. Ah, frutilla tiene muy poquita. Se siente el gusto de frutilla al final después de la menta. Increíble, ¿eh? Muy bien. Uh, pidan este. Si son veganos y no vinieron. De menos no sé qué están esperando, como no sabían de la existencia de este lugar. Pero si vienen, pidan este jugo. Lo primero que quiero probar es este dip, que supuestamente es salsita de Big Mac. Y efectivamente es salsita de Big Mac. Ah, son veganos, pero le ponen Big Mac como de que McDonald's y el capitalismo. Tranquilo, rey. Y viene con una pequeña ensaladita de cole sol. Calculo, si. Hay repollo, zanahoria. Con una mostaza arriba viene, me parece. Qué ricos sabores. La puta madre. Estoy comiendo muy, muy rico. Ya desde que entré me crucé con una pareja del Comité Bajonero que eran primos. Comiendo del Comité Bajonero. Hermoso. Vamos con la milanesa, que estaría bueno hacer una miniatura de esto, porque es gran click, ¿ve? Sí, linda miniatura, pero a qué precio. De que todas las personas que estén acá vean un pelotudo. Qué vergüenza. Permixo. Muy buena decisión el pancito este que tiene como harina arriba. Yo soy un bruto, ¿eh? No se piensen que yo soy algo de cocina. El pancito este, ya saben, ya lo ven, lo están viendo. Gran decisión. Esto ayuda a transportarme a donde creo que me va a transportar el pancucho de milanesa. Disculpen, necesitaba atacar así el sándwich. Primeras impresiones. Fresco. La milanesa es bastante compacta. A veces me pasa con las milanesas veganas que se desarman todas, pero esta es consistente. Y el huevo fue fantástico. Acá está la panceta, mirá. Tiene ahí como colores que intentan simular a la panceta. Pensé que iba a interferir más. A ver. El olor re tiene olor a la panceta muchísimo. Está buena. Realmente no interfiere en la experiencia sándwiches milanesa. Esto interferirá si hago así en la salsa Big Mac. Mucho. Y en la barbacoa esta con cebolla, a ver. Pensé que iba a morir. Ese pedazo fue muy grande. Y también ponerle salsa al sándwich de Nova. Es para las papitas. Creo que le sumaría más a la experiencia sándwiches. Inclusive, que si te lo pedís para llevar, te lo envuelvan en un papel blanco. De esos de panadería. Con un pequeño film. No, no. 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 Sin film. Que se vea el aceite contra el papel blanco. Te vuelva transparente. La verdad que este sándwich lo ha logrado. Ha logrado transportarme al verano. Me siento saliendo de la pileta. Camino a la plaza con una bolsita de plástico. Camino a almorzar. Abajo de los árboles de la plaza de la Turdera. Un sándwichito de milanesa. Así, exactamente así. 12 años, 13. Alto Atracón. Este lugar me parece que es para eso. Hace honor al nombre. Por lo que veo en la barra. Tienen buenos vinos. Vino blanco, vino rosa, vino tinto. Los juguitos son deliciosos. Y yo ahora, como soy famoso y me regalan cosas. Me voy a llevar para la merienda. Algunas cositas que les voy a dejar acá en el final del video. Porque llegamos al final de este video. Les agradezco mucho haberlo visto. Siganme en TikTok. En Spotify. Escuchen el podcast. Compartan este video. Dejen un comentario que suma. Nos vemos la próxima. Yo. Al igual que este sándwiches. Desaparezco. Un modín de banana con nuez. Lemon pie. Un roll de canela. Y una porción de torta full choco. Que está hecha con tres capas de chocolate. Mousse de chocolate y ganache. Y abajo hay una cookie. Que no se ve. Con chips de chocolate. Gracias. A vos.